Colombia quedó con una sola representante en la Copa Colsanitas. María Camila Osorio sigue con vida en el certamen. La Copa Colsanitas WTA cumplió con su segunda jornada del cuadro principal, en donde la representación colombiana no tuvo su mejor actuación, ya que solamente María Camila Osorio fue la única nacional que ganó y clasificó a octavos de final. Osorio superó en primera ronda a la estadounidense Zakia Viqueri con parciales 6-3 y 6-2, y de esta manera avanza a la tercera fase del certamen, en donde chocará con la checa Teresa Martín Cova, séptima preclasificada del torneo. Por otro lado, la también colombiana Jessica Plazas no tuvo una buena jornada al perder con la española Lara Arrua Barrena con parciales 6-0 y 6-1. Ponen plazo a Reinaldo Rueda para la convocatoria de Colombia en Copa América. La selección Colombia tiene una responsabilidad adicional en la Copa América por ser uno de los países anfitriones. Hasta el próximo 27 de abril hay plazo para que las selecciones envíen una lista de 50 jugadores preinscritos para la Copa América, aunque esta lista no se haría pública si las federaciones no lo piden. Luego, el 10 de junio, un día antes del inicio del torneo, es el plazo final para la lista de 23 jugadores, esto por las modificaciones que la pandemia podría traer por contagios o restricciones. Cabe señalar que Colombia integra el grupo A de la Copa América junto a Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú. Cuatro de cinco equipos avanzarán a cuartos de final, y la fórmula para que la tricolor juegue en Bogotá es que lo haga como primera de su zona. Peña no cree en nadie. Van dos triunfos en la Vuelta de la Juventud. Se impuso en la segunda etapa con final en Pamplona. Segundo triunfo consecutivo para el cundinamarqués Jesús David Peña en esta edición 54 de la Vuelta de la Juventud Min Deportes 2021. El corredor del equipo Colombia Tierra de Atletas ratificó su liderato en la segunda etapa al celebrar nuevamente en solitario. La segunda fracción de la carrera más importante para los varones de la categoría sub-23 partió de la localidad norte santandereana de Villa del Rosario, donde los jóvenes corredores emprendieron los 76 kilómetros de recorrido que lo llevaría hasta el municipio de Pamplona, lugar donde estaba ubicada la meta.